...puesto se preserva la integridad de las poblanas y de los poblanos. Yo quiero reconocer públicamente a las compañeras y a los compañeros de la Corporación de la Policía Municipal. Por eso están aquí. Un aplauso también para ellos, porque están en todos y cada uno de los eventos acercándose con el líder de la colonia, con los presidentes de los comités vecinales para coordinarse y trabajar de manera en conjunto. Así que nosotros estaremos, insisto, trabajando para que este tipo de delitos no vuelvan a suceder. Y platicaremos con las instituciones bancarias. Le estoy pidiendo de todos modos a la Secretaría Consuelo que en el transcurso del día de hoy pueda reunirse con quien con la atención total de las áreas verdes, con la colocación también de las techumbres metálicas, las áreas de convivencia, el juego infantil. De noche me dicen que se ve preciosa. También está perfectamente bien iluminada. Así es. Y que obviamente esto, cualquier situación que llegue a fallar, no puede haber aquí una luminaria apagada. Nunca, ya nunca más. Y además nosotros nos vamos a encargar en esta administración de que esté perfectamente iluminada todos y cada uno de los espacios públicos. La construcción de las banquetas, de los pasillos. Y bueno, esto ahora tuvo esta inversión de 6.4 millones de pesos. Sí, 6.4 millones de pesos. Más de 10 mil personas calculamos que en la zona podrán disfrutar de este espacio. Y reiterar a las vecinas y a los vecinos, en verdad, a que lo cuiden, a que sigan participando y también a que nos sigan apoyando con su pago de predial.